Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con Emma, que está desayunando un delicioso huevo. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Y nosotros estamos desayunando unos waffles de avena y nuestra prote, porque ya estamos empezando a darle machín. La verdad es que el desayuno es bastante tarde, porque es la 1.43 del día, de la tarde. Y pues nada, vamos a desayunar. Esta proteína yo la compré originalmente para Adri, porque le va a servir muchísimo a ella. La proteína sirve siempre, según yo. Entonces, también la voy a utilizar yo, pero poco, porque yo tengo otra proteína. Sabe horrible, pero me la voy a tomar, me la voy a acabar yo. Y bueno, esta vez voy a probar la proteína de Adri. Esta, la Evolution. Yo no tomo lactos. Yo me la voy a tomar con leche de almendras. El sabor es distinto. Pero bueno, más o menos nos vamos a dar una idea de si está buena o no. ¿Tú qué opinas? ¿Que está buena o que no? Ah, bueno. A ver, la voy a probar. Tiene un muy buen gusto. O sea, obviamente es diferente el gusto porque esta es leche de almendras. Pero tiene un gusto rico, o sea, sabe rico. Uf, está rica. Les juro que está rica. O será que ya estoy acostumbrado a la otra proteína que sabe horrible. Y por eso todo me sabe rico. Está muy buena. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal está tu huevito, hermano? ¿Qué? Bueno, amigos, ya no grabé ahorita. Pero resulta que en cuanto llegó Adri del trabajo me fui rápido a conseguir otra pieza que necesite el carro para ya quedar arreglado. Y comimos. Entonces justo después de eso, pues nada, me arreglé para venirme al trabajo. Y pues bueno, ya vamos, amigos. Está bien padre. Sí, era lo que esperaba desde que llegara rápido. Sí, muy bien. Me tuve que quitar las pilas al control y a su control. Sí, hay que comprar pilas porque no tenemos. Sí. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la oficina. Estuvo bastante bien. Sin embargo, no me deja de incomodar un poco el tener que venirme corriendo. Pues al final, pues lo más cómodo sería venirme en el carro, obviamente. O en transporte público, donde no llegas, este... Yo en lo personal no sudo tanto, pero sí llevo bien rojo, por ejemplo. Entonces, este... Pues sí, es un poquito incómodo. Miren el amanecer. Pues bueno, amigos, ya voy rumbo a la casa. Me voy a tener que ir en transporte público. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, amigos. Gracias por haberlo visto. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.